CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es nuevamente otra emisión de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y los acompaño con los 5 datos curiosos que tú no sabías. Y es que fíjate que el fundador de Adidas y el fundador de Pumas eran hermanos. ¿Qué tal? O sea, la competencia, pues sí son competencia, pero no están tan lejanos uno del otro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente dato. Y es que el croissant en francés significa creciente, así como la luna, haciendo referencia a la forma de la luna. Y por eso los famosos cuernitos tienen esa forma. ¿Qué tal? A mí ya se me antojó, ya sé hambre. Va el siguiente dato. Y es que el rechazo amoroso ocasiona, activa todas las cosas neuronales que tenemos y es muy similar a una quemadura muy leve. ¿Qué tal? Y es que en el juego y el azar también hay datos curiosos que tienes que saber. Y es que fíjense que cada carta del pócar de reyes representa a un rey de la historia. El trébol es Alejandro Magno. El de espadas es el rey David. El de corazones es Carlo Magno. Y el de diamantes es el rey César. Y por último les voy a platicar al respecto de que en 1939 Hitler fue nominado a obtener, bueno, para participar, para el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal? Cosas, cosas de la vida. Pero bueno, yo soy Emma Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.